Estos dos jóvenes son originarios de la comunidad indígena de Monimbó, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital de Nicaragua. Ellos cubren sus rostros porque aseguran que son perseguidos por la Policía Nacional y por paramilitares. Su delito fue levantar barricadas como protesta contra el gobierno, aseguraron a la voz de América. Todos salimos sin rumbo, como le decimos, otros se fueron al vecino país a huir. Lo que damos aquí era para seguir en la lucha. Monimbó es un pueblo que se inscribió en la historia de Nicaragua, al alzarse en la lucha armada contra la dictadura somocista a finales de los años 70. Aunque reconocen que sus padres fueron guerrilleros en esa época, consideran que la lucha contra Daniel Ortega es cívica y pacífica, pues sus únicos medios de defensa han sido explosivos artificiales usados en festivales y a los que se les conoce en Nicaragua como morteros. Recibí una bala de goma en mi cabeza, un impacto de bala en mi pierna derecha. Esto no es una guerra, nosotros simplemente estamos armados con un tubo de lanzamortero, con bombas hechas artesanales, porque ellos, armamento pesado, armamento en guerra. Pese a los argumentos de estos manifestantes, el diputado sandinista Jacinto Suárez asegura que la policía de Nicaragua ha encarcelado a las personas que intentaron asestar un golpe de estado al gobierno del presidente Daniel Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica la persecución a los manifestantes como la tercera fase de la represión estatal, en tanto que el gobierno de Ortega insiste en reiterar que sus acciones son parte del restablecimiento del amor y la paz, un lenguaje que no convence a los dos estudiantes de la comunidad indígena de Monimbó. Donaldo Hernández, Voz de América Nicaragua.